El sistema de revestimiento Clix Steel Profile. Rápido, estético y seguro. El sistema de revestimiento Clix se entrega prefabricado directamente de fábrica, listo para montar. Los perfiles tienen un ancho de 475 a 485 milímetros y una longitud de 1850 a 12200 milímetros. El sistema de acoplamiento patentado hace que el montaje del revestimiento sea tan fácil que incluso muchos aficionados lo montan ellos mismos. Los perfiles de acero Clix son los revestimientos de chapa de montaje más fácil del mercado ya que los elementos de conexión vienen listos de fábrica, enganchar y plegar. Además, todos los perfiles van ya provistos con grasa, lo que ahorra aún más tiempo en el montaje. El sistema Clix es rápido de montar, es estéticamente atractivo, puede obtenerse en colores y materiales diferentes, es seguro y de vida útil muy larga. Clix tiene la aprobación de tipo para inclinaciones de tejado de 5,7 grados. Veamos ahora con qué facilidad se monta un revestimiento con perfiles de acero Clix. Antes de empezar a montar el revestimiento, colocamos los ganchos para los canalones en el borde del tejado. En la parte inferior del tejado fijamos ahora una placa de soporte. Con esta podemos obtener una unión perfectamente recta para nuestros perfiles de chapa, lo que tiene como resultado un revestimiento recto y atractivo. Como protección contra la condensación para nuestro revestimiento recomendamos utilizar cartón asfáltico. Empezamos el montaje siempre de derecha a izquierda. Si, como aquí, tenemos una pared donde apoyarse, utilizamos una conexión ya lista con un perfil Clix doblado para empezar el montaje. Enganchar la primera chapa en la conexión de pared y empujar el borde doblado del perfil sobre la placa de soporte. Fijarse siempre en que el perfil forme ángulo recto con la chapa de soporte y seguir controlando esto hasta terminar el montaje. Ahora anclamos la chapa en los orificios para los tornillos de fijación, que serán invisibles y quedarán protegidos una vez colocada la chapa siguiente. Estas fijaciones de tornillo permiten que las chapas se muevan con los cambios de temperatura. Y ahora solo hay que seguir. Enganchar, plegar, empujar y atornillar. Rápido y sencillo. Una vez listo el montaje, se cierran los pliegues. En el sistema de revestimiento Clix hay diversos componentes estándar. Por ejemplo, las conexiones de pared. En este caso hemos utilizado un tablón de conexión con la pared en la parte superior del tejado. Para terminar, en el borde del tejado podemos elegir como estándar entre varios guardacabios. Entre los componentes estándar cabe mencionar también los caballetes. No hay que decir que el sistema Clix es aplicable a cualquier forma tradicional de tejados de chapa con uniones de doble pliegue. Se encontrarán las instrucciones en el sitio web de Clix. El sistema de revestimiento Clix permite instalar fácilmente otros accesorios como escaleras y protecciones antinieve. El sistema de revestimiento Clix es la manera más rápida y económica de instalar perfiles de chapa. El sistema tiene el certificado CITAC y ha sido sometido a pruebas de larga duración. El Clix Steel Profile es un sistema de revestimientos estéticamente atractivo que puede instalarse ventajosamente tanto en edificaciones antiguas como nuevas. Sistema de revestimiento Clix Steel Profile. Rápido, estético y seguro.